El viaje del héroe El viaje del héroe. Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom. Capítulo 5. Comencé explorando la nueva región por la parte noreste. Me encontré con un ginox con refuerzos en algunas de sus extremidades, que no me puso las cosas nada sencillas. Después me volví a cruzar con unos viejos amigos. Los secuaces del clan Jiga. Quienes siguen obsesionados con acabar con mi vida. Tras completar un santuario me encontré con un pozo, el cual estaba impregnado de aura maligna. Este pozo no era como los demás. Conectaba directamente con el subsuelo. Me lancé por él. Fui a parar a una zona bastante más al norte que lo que había visitado con anterioridad. Activé una nueva raíz y tras combatir con algunos enemigos, decidí regresar a la superficie. Tras derrotar a un nuevo ginox y ayudar a algún ciudadano del reino con sus tareas, me encontré con el enemigo más poderoso del ejército de Ganon, con el que luché en la anterior aventura. El centaleón. El primero que me encuentro en esta nueva aventura. Me hizo sudar mucho, ya que tiene nuevos ataques, pero logré vencerle. Avancé un poco más en la exploración y me encontré con un nuevo cráter de aura maligna. Otra conexión con el subsuelo. Y volví a descender. Activé una nueva raíz cercana y exploré un poco la zona. Me encontré con una nueva criatura compuesta de cubos, pero esta era mucho más resistente y agresiva que la de los cielos. Fracasé varias veces hasta que descubrí que todos los poderes del brazo funcionaban con la criatura. Podía retirarle los cubos o hacerles retroceder para desequilibrarla. De esta manera, la acabé derrotando. Tras tanto sufrimiento, regresé a la superficie. Continué explorando la zona por la parte norte, evitando el gran cañón que separaba las dos partes de esta región. Rodeando el cañón, llegué a una nueva posta, al lado del puente colgante que cruzaba el cañón. Descendí por un pozo que había al lado de la posta, y recibí una misión de descubrir todos los pozos del reino de Hyrule. De vuelta en la posta, el dueño me dio un arnés de tiro para mis caballos, al haber acumulado puntos de socios suficientes. Hablando con la gente que había en la posta, una mujer orni comentó, una vez más, sobre la aventisca que asolaba a su pueblo. Y también me hablaron sobre una misteriosa criatura. Continué mi exploración por la zona, y descubrí un nuevo geoglifo. Obtuve la lágrima, y vi un nuevo recuerdo de la princesa Zelda. En él, dialogaba con Rauru y Sonia sobre el poder del tiempo, y sobre mí. Tras el impactante recuerdo, seguí explorando la región. Me encontré con un entretenido puzzle-ecolog, y me enfrenté a un nuevo Petraroc fortificado, que me dio bastante guerra. Llegué a una amplia zona repleta de una especie de champiñones gigantes. La recordaba de mi anterior aventura. Escalé varios de ellos en busca de tesoros, pero no había apenas nada. Como mucho, algún colojo, pero nada más. Derroté a un nuevo Ginox, y tomé una de las rocas que caían de los cielos para alcanzar una isla celeste. En ella encontré un generador de artilugios portátiles, el cual ofrecía algún objeto diferente al que había visto anteriormente. Antes de terminar de explorar toda la parte derecha del gran cañón, tuve que enfrentarme a un nuevo Centaleón. Pero tras haber combatido ya con uno, este me costó menos. Antes de cruzar el puente, decidí que era el momento de explorar un poco más el subsuelo. Para poder ampliar mi capacidad de baterías canjeando los cristales energéticos. Así que descendí. Seguían dándome miedo los enemigos rodeados de aura maligna. Son más peligrosos que los de la superficie. Aún así, ahora estaba decidido a enfrentarlos. Empecé con un enorme Ginox esquelético, que no me resultó demasiado complicado. Después, me encontré con un Anuronte, la criatura con forma de sapo que tanto me aterrorizó tiempo antes. Logré zafarme de sus ataques y, con gran habilidad, conseguí destruirle todos los puntos débiles de su espalda. Ya tenía suficientes cristales, así que fui a canjearlos por una célula energética. Pronto llegaré al poblado Orni, para poder ayudarles con la ventisca. Solo me queda una pequeña parte de esta región por explorar. Aguantad un poco más. 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 Aguantad un poco más.